Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. En este dial vamos a retomar con esas investigaciones sobre licántropos, seres extraños y bestias que nos causan tanto interés e intriga. Realmente me apetecía mucho volver a hacer un dial de estos, porque tenía una bestia en el tintero del que no quería hablar por respeto y admiración. También no quería hablar porque sabía muy bien que habían demasiados canales hablando acerca de él. Pero ya es hora, y atención, porque va a ser el mejor relato de Diales Perdidos. Atención México, atención todo el mundo, porque hoy sabrán acerca del Nahual. Pero como siempre, voy a darte unos segundos para que te acomodes en tu lugar favorito, con los auriculares bien puestos y claro, más que obvio, con las luces apagadas. Dale, apurate, porque este dial ya empezó. Un Nahual es un brujo o chamanco en la capacidad de cambiar de forma a un animal. Originario en las creencias mesoamericanas, la palabra Nahual deviene de Nahuali, que significa oculto, disfraz o escondido. En algunas de estas tradiciones, se menciona que cada persona al momento de nacer, tiene consigo el espíritu de un animal que se encarga de guiarlo y protegerlo. Algunas personas no perciben este vínculo, y otras están totalmente conectados. Justamente chamanes y brujos son por lo general aquellos que tienen dicha conexión, y aprovechan las ventajas sensoriales de los animales, la visión aguda, el oído a la perfección, o el olfato del lobo. Pero también, a veces se pueden transformar. Ahora enfoquémonos en México, lugar donde el Nahualismo está más que presente hoy en día. Aquí también, asociado con brujos y brujas. Pero lejos del lado terrorífico, a veces se cree que las personas buscan el contacto y la ayuda de Nahuales, ya que en cierta manera están más conectados de forma introspectiva con el mundo espiritual. Y mediante consejos pueden ayudar, facilitar o solucionar problemas que yacen en una comunidad o sociedad. Aunque déjenme decir que son más fuertes los relatos, avistamientos, anécdotas de Nahuales que bajo el manto de la noche, desaparecen personas para saciar su sed. Conquistadores españoles, relatan que los Nahuales atacaban por las noches y raptaban sus hijos con hechizos infernales para alimentarse de sus almas. Es por eso que la Santa Inquisición dio por mucho tiempo caza a los que ellos consideraban Nahuales. Pero la gente que creían sus poderes los protegían, en especial tribus aborígenes. También, por el mismo tiempo, hay registros de relatos españoles que cuentan que cazadores por las noches mataban depredadores salvajes y al amanecer, en vez de haber un animal muerto, encontraban un cadáver humano. En cuanto a la metamorfosis, existen varias versiones. La primera asegura que el brujo simplemente desaparece y se encarna en el animal a voluntad, siendo capaz de incorporar su conciencia en dicho animal. Otra versión es la del desprendimiento de su cuerpo humano. Se quita brazos, piernas, los ojos, la boca y las orejas, todo el cuerpo, para hacer salir desde dentro su animal. Y se cree que si se quiere acabar con el Nahual, uno debe de seguirlo, esperar que se transforme, robar las partes de su cuerpo humano desprendidas. Y cuando el Nahual regrese por sus partes, le sea imposible encontrarlas. Y una vez que amanezca, éste morirá. Y la tercera versión dice que el cuerpo del brujo yace dormido en su casa, mientras su espíritu vaga en forma de animal por las noches. Pero como dije antes, el Nahual está presente hasta el día de hoy en nuestras vidas, en especial en las vidas de los mexicanos. Es por eso que esta vez no relataré ninguna historia, sino que las dejaré en manos de alguien que sabe, de un lugareño, de un entendedor, y no un forastero como yo. Les voy a dejar un enlace a un video relatando historias de Nahuales, del canal Relatos de la Noche, un gran canal al que me declaro fan. Ahora bien, hay otra forma de ver y entender al Nahualismo, una forma más profunda, más sutil, menos terrorífica y sangrienta. Un Nahual, o un hombre del conocimiento, es una persona que aprendió, entendió y vivenció las cuatro aguas del conocimiento. ¿Y qué son estas cuatro aguas del conocimiento? La matemática celeste, que entiende y sabe cada centímetro del cuerpo humano, desde lo sutil de los órganos internos, hasta lo visible de las extremidades y partes de la cara. La geometría cósmica, que con sus cuerpos humanos, practican posiciones de forma geométrica que tienen los animales, los lobos, las aves, los coyotes, los burros, etc. La flor y el canto, es el entendimiento de la persona, no como un ser individual y ajeno al mundo, sino como la unión con el orden cósmico, animado e inanimado. Y la herbolaria, el saber para qué sirven, y qué utilidad tienen todas las plantas, hierbas y flores. También, mediante su consumo, se pueden propiciar estados de conciencia muy elevados. Una vez que el aspirante logra entender y hacer carne a estas cuatro aguas del conocimiento, se convierte en un Nahual. Un ser con gran peso en la sociedad, debido a su amplio conocimiento. Consejero de los problemas que puede haber en su pueblo, entendedor de la tierra, maestro de los tiempos de sembrado, gran erudito en la lectura y escritura de la historia para conocer, y entender aún más los misterios de su lengua materna, que es el Nahua. Además es un gran artesano y doctor cuando se lo necesite. Según el maestro Nahua, Artemio Solís Guzmán, de Milpa Alta, hay un quiebre en la visión del Nahual en la historia. Y esto sucedió en tiempos de los conquistadores europeos. Al ver que el pueblo al que están invadiendo, había muchos Nahuales, había mucho conocimiento, debían de cortar este vasto conocimiento, porque un pueblo despierto no es fácil de someter. Entonces mediante la imposición, la imposición religiosa, la imposición militar y política, se convirtió al Nahual en un brujo y hechicero, transformándolo en un ser demoníaco, satánico, dando muerte y enterrando en el olvido a los hombres del conocimiento. Pero ¿saben qué? Los Nahuales están ahí, esperando que su pueblo también se transforme y recobre el conocimiento. Y desde mi humilde opinión, y desde mi respeto máximo a todo el pueblo mexicano y las tradiciones mesoamericanas, el Nahual en forma de animal rabioso y violento, no lo dudo, no lo cuestiono, lo creo, porque también es cultura, pero también creo y los invito a que busquen las raíces del verdadero Nahual, las raíces de los hombres, de conocimiento. Espero que les haya gustado el día al de hoy, para mí fue un día al especial, les voy a dejar un enlace a un mini documental acerca de Nahuales, llamado Nahual, pensamiento antiguo que vive, y también como les había dicho, un enlace al gran canal Relatos de la Noche, con historias sobre Nahuales. Ey, pero como siempre, antes de todo, debes suscribirte, así muy pronto, te estaré contactando, en otro, y al perdido. Y al perdido.